No, pará. No entiendo de qué te reís, ¿eh? ¿Qué tenés? ¿Algún problema con los hombres maduros o no? No, no, ninguno. Salvo que de chicos no le hayan afritado la cabeza a ninguna de mis muñecas. ¿Perdón? ¿Y vos quién sos? Valeria Salamín, la hija de Jorge. Te vengo siguiendo desde tu casa. ¿No me reconoces? Bueno, está bien. Cuéntelo. ¡Para, para, para, para! No vendas nada. Hablé con el dueño del departamento, me va a dar un tiempito. Así que no hace falta que vendas nada. Sentí como ronronea. Parece un gatito. Parece. ¿Qué haces? ¿Qué haces el taxi ahí? Tranquilo. ¿Qué haces acá? ¿Querés guerra? Tomá, para que te eduque. Ahí está. Ahí te... Le pegué con... ¿Cómo vas a tocar un auto que está educiendo? Ahí está, para que te... Un acordeón quedó. Mi taxi. Mi taxi. Mi taxi. Mi taxi, no. ¡Ey! Mi taxi, Héctor. Mi taxi era... I'm going to taxi. ¡Taxi, Héctor! No me dejes mandar gasolero, si mañana hay aguacero, tengo que ir a trabajar. No me dejes solo, compañero, y aunque nos falte el dinero, tengo un sueño que llevar. Nube baja, de febrero, que llueva fuerte y el calor puedo aflojar. Pecho duro, compañero, va peleando cada esquina en la ciudad. No me dejes mandar gasolero, si mañana hay aguacero, tengo que ir a trabajar. No me dejes solo, compañero, y aunque nos falte el dinero, tengo un sueño que llevar. No me dejes mandar gasolero, si mañana hay aguacero, tengo que ir a trabajar. No me dejes solo, compañero, y aunque nos falte el dinero... Te voy a matar. Pará, pará. En mi segundo día de laburo, ¿me entendés? Y ahora por culpa tuya me van a echar y me van a caer en bando otra vez. ¿Pero qué laburo? ¿De qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? ¿Negro me dejes que te hiciste a estachero? ¿Y qué crees que hago? ¿Van a manejar Carroza, Palermo? Pero mirá si seas negro, hereje, traidor. Después que te subiste arriba de un glorioso colectivo, te sentás en esa basura. Ya, negro, negro, negro. Es verdad, viejo. Todos sabemos. Cualquier cosa menos sentarse en un inodoro de dos colores. Vos lo sabés perfectamente. Yo no sé, me dejás partido. Pero, ¿sabés cómo venir? Yo no sé qué decirte, realmente. Yo tampoco sé qué decir. Cuando me di el tiempo al departamento, vas a cobrarme la esquina todos los días. ¿Qué querés que haga yo? ¿Y sabés lo que le tenés que decir? Le tenés que decir que nosotros te lo íbamos a pagar, porque nosotros somos tus amigos. Pero, claro, tenías que mostrar la hilacha al final, ¿no es cierto? Después te llenás la boca diciendo que sos de nacional. Yo soy peñarón. ¡Basta! 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 Ya vamos a encontrar una solución, carajo. ¿Somos amigos o no somos amigos? No, Héctor, te equivocás. Desde hoy todos mis amigos son blancos. Valeria, aquí estamos, ¿eh? Dale, vení a casa. No, no, ¿en qué casa? Vos me trajés que conseguir un lugar donde yo pueda dormir. Sí, ¿a dónde? ¿Eh? ¿Me podés decir dónde? Bueno, no sé, ¿me podés meter a la casa alguna amiga tuya? No, 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 no. Mis amigas son muy celosas, no sé si me entendés. ¿Eh? Bueno, no sé, mi amor. En algún lado me tenés que colocar. A ver... En un loquero te voy a colocar. Ay, hablas como un tipo grande, ¿sabes? Sí, ¿sabes? Ale, Ale, no me vas a dejar en banda, ¿no? Vale. ¿Ves? Una sorrisita. El negro libertachero. ¿Se da cuenta, Sanguinetti? El mundo está todo podrido. Y encima se ofendió. Se ofendió, se ofendió, sí, sí. Ese, en vez de caerse la cara de vergüenza, no me quiso boxear. A mí. ¡Ja, ja! Campeón, contale. ¿Qué me pasa, Sanguinetti? ¿Qué le pasa a ella? ¿Qué? ¿Qué le dice? ¿Para cómo ahora estudia con ese chabón que tiene todos los números, viejo? Es lindo. La pincha que le tirá, le queda todo bárbaro. Está todo bien con el pibe, ¿sabes? No puede encontrar un muchacho que la quiera bien, que le corte el pastito del jardín. No. Que quede ser lindo. Si no es lindo, no... No pasa nada. ¿Eh? No pienso igual que... ¿Sabes lo que es usted? Usted es un amargo. Eso es lo que es. Usted es una... Usted es un gris. Ese... Míreme... Míreme cuando... No, no se me va... Míreme cuando le... No quiero hablar más con usted. Mejor me voy a laburar. Y cuando venga le voy a cambiar de lechuga. Así quiero. No me de la espalda, Sanguinetti. Dos días de laburo esto. Me mira pasar esto. ¿Sabes que lo preferido? Estar adentro del auto y que mi vida se terminara ahí adentro. ¿Puedes pararle? ¿Puedes poner un poco de música al drama, negro? ¿Eh? Vamos. Dale. ¿En serio? Sí, dale. A ver, dame esto. No, no... No estamos locos y sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera yo. Pará, pará, Héctor. No me carees. Pará, loco. Justo que había arreglado el asunto del departamento. Ahora, ¿qué hago con mi viejo yo? Tranquilo. Lo tiro a la calle. ¿Qué hago? No, yo te lo voy a solucionar. Te lo voy a hacer gratis porque soy tu amigo, ¿entendés? Y después los repuestos... Bueno, los repuestos los pagamos con la tarjeta. A los tres meses... Gracias, Héctor. Amigo, Dios. Ahí no me podía fallar. Si vos me prometés que me lo arreglás rápido, yo zafo decirle a la dueña. No le digas nada a esa mina, debe ser una delincueta. No... Vos no le tenés que decir que es un choque, le tenés que decir que hay un problema mecánico. Está, o sea que yo le digo que... Eso. Dale, otra vez. No... No, no estamos locos. Ni sabemos lo que queremos. ¡Vive la vida igual que se fueron sueños! ¡Eso! ¡No! Bueno... Un tecito... ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa? Hay un presentimiento acá. ¿De los que no sean desgracias? Sí. Sí, sí. Cuando me da acá. Ay, Feri, no me asustes, por favor. Te lo pido. Sabés que me ponen mal esas cosas. No hay que creer en eso. Son pavadas. No son pavadas. No me falla. Mirá, me da acá. Todavía... ¿Te habrá pasado algo, Valeria? Esperemos que no. Pero yo te digo que todavía estoy helada. Tócame, mirá. Te juro... Esas son malas noticias, seguro. ¿Atiendo? Sí, atendé. Eh... Sí, atendé, atendé. Hola. Sí, acá está. Momento. Lieber, el chofer nuevo del taxi. Hola, Lieber. Hola, sí, sí, doña Roxana. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Lieber le habla. ¿Cómo le va? Sí, eso ya lo sé. Ahora, decime lo importante. ¿Le pasó algo al auto? Sí, sí. Viste que no me falla a mí. ¿Cuántas guitas te va a salir esta? Lieber, ¿te chocaron? Eh, pero... No, el auto no está chocado. No, para nada. El auto no está chocado, eh. ¿Pero qué? ¿Te robaron? No, 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 no. No, es un problema de... Un problema de batería nomás. Este... Una cosa leve. ¿Pero cómo de batería? Pero, escúchame, yo... Pero qué hijo... Yo al tipo que me vendió las baterías fui recomendada. ¿Cómo puede ser? Bueno, mirá. Yo ahora voy a ir a hablar con este tipo y le voy a hacer tragar las baterías sulfatadas una por una. No, 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 no. Espere, espere, espere. Mire. Yo estoy acá... Hola, ¿me escucha? Sí. Sí. Estoy en el taller de un amigo acá. Y él está evaluando. Y dice que me lo va a arreglar por muy poca plata. Usted no se preocupe por eso. Bueno, está bien, Liber. Eso no es lo importante. Lo importante es que sea rápido, ¿me entendés? Porque día que el auto no sale a la calle, día que la guita no entra. Está bien. No se preocupe. Este... Mire. Hola, sí. Uno o dos días nomás. ¿Está bien? Sí. Mañana, sí. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana. ¿Vos pensás que yo te voy a arreglar ese despelote en un día? ¿Y si Dios creó en el mundo en cinco? ¿Vale? Siguiente. ¿Cómo es? ¿No, no? No hay...